A ver qué ha pasado hoy. El ascenso de Albión sigue rompiendo con la política establecida. Como líder del partido extremista antes minoritario, el fundador Simón Taverner Taverner, joder, ¿por qué me cuesta? Ya ha demostrado su capacidad de aglutinar los miembros más a la derecha de los partidos conservadores y laboristas, formando finalmente un gobierno de coalición bajo la bandera de una gran ventraña sola. Desde la agitación social de las últimas semanas y el malestar causado por el Brexit, solo ha hecho que incrementar el número de personas que aclaman a Taverner como primer ministro. Muy bien, pues muy bien, a ver. Vale, y ahora ya tenemos nuestro perfil de vigilante. Las mejoras que todavía no podemos y nuestro primer trabajo. Entonces en nuestra agenda está aquí el evento para ir al Kingshead y bueno, pues vamos a ir al Kingshead. Luego nos ponen multas a ver cómo va el tema. No sé cuánto, ¿qué ponía? ¿22 días? Ay, qué bonito el Kingshead. ¿Vienes para hablar de vigilar la puerta, no? Pues genial, soy David encantado. Esta noche creo que va a ser tranquila. No vendrá mucha clientela por el toque de queda, así que hoy no tendrás complicaciones. Cuida los carnes a la puerta y comprueba que todo el mundo tenga más de 18 años. Deja pasar a 5 clientes y cobrarás. Si dejas pasar más tendrás un extra, ¿entendido? Vale. Bueno, pues al lío. Vale, y aquí ahora no tenemos esto. ¿Mayores de 18? Estamos en marzo del 2018. ¿No? Sí. Interactual, ¿esto qué es? Ah, eso. Creo que es una medalla por bailar disco. Ok. Solo mayores de 18. Que entren 5 esta noche. O sea, no hay mucha gente. Ah, mira, y aquí te viene esta. Más de 18 nacido antes del 2 de enero del 2000. Vamos a ver. ¿Y este? Vale, este sí. Elegir el problema. Haz clic para dejar entrar. No hay problema ahora mismo. La fecha de nacimiento está bien. Masculino y el alterno. No sé. Me parece que está todo bien, ¿no? O me la he liado yo. De pandemia ya. No, porque están en... Realmente están en el continente que le queda. Del 93, ¿vale? Nacidos antes del 3 de 2000. No sé si parecía a él. A lo mejor no. Porque ahora ya dudo. Hay que mirarle también si el muñequito se parece a él. Mira este. Owen Old. Es español. Del 76. No está caducado, ¿no? No, no. Ponía 21. Joder. Agosto del 18. Vale. No está caducado. Vale. Y parece él. Sí, parece él. Del 90, septiembre. Venga. Tira. Bueno, no he mirado la foto. Pero... En un rato cerramos. Ahora me puede entrar unos cuantos. Inglaterra, 19, del 99. Mira. Bueno, cero incidentes, ¿no? Que llega al mínimo. Pero... Por uno. Si te digo verdad, lo que os pasa en los euros da pena. Mi fontanero era polaco. Buen tío y barato. Pero es que yo soy de... Pues nada, tengo otro trabajo mañana. ¿Te interesa? Pues que lo anuncio. Hasta que le pilles el punto también, ya. Sí, o sea, por uno. Por uno casi tengo la bonificación. Me ha venido bien. Vale, ahora se supone que hemos subido de nivel, ¿no? Hemos subido... O sea, tenemos ahora experiencia y no hemos subido de nivel. Bueno, aquí han visto a su policía del barrio. Ya se ha empezado a usar Bound R de matrones de discoteca aguantando la fiesta de gente honrada. Sí, ponía hora de dormir, ¿vale? Te visitaré mañana limpia un poco. Ya, pues... Seguir trabajando. Pues hala, vamos. A ver. Aquí. Pillamos esto. Como bouncer. 362 días para la fiesta de Nochevieja. El Kingshead parece súper majo. Me alegro de contar contigo, colega. Mira, los británicos son euros trabajando juntos en armonía. Ah, procteo de discoteca. Le da a uno ganas de llorar. Pero si soy... Sí, una auténtica unidad. Ah, sí, parece que hay muchos carnets caducados. Así que no dejes pasar ni uno. De los caducados, los demás sí pueden pasar. Ah, y sigue fijándote en que no se cuelen menores. Carnets caducados y menores sin problema. Ah, o sea, que antes podían pasar carnets caducados. No había ninguno, pero... Si completas estos trabajos para mí, quizás te haga Vigilante Jefe. Y no solo un título. Recibirás pagado y algunos privilegios. Es decir, como en todos los demás sitios, supongo. Pero para qué querías trabajar en otro sitio. No me respondas. Revisa nacimiento y caducidad. Y... Y nada, el 3 de enero del 2000. ¿No es 3 del 1? O enero. Yo creo que es 1. Yo he puesto que sea día, mes y año, ¿eh? Eso es lo que he puesto. Mentira. Enero, enero. Era menor. ¡Ay, fact! No me he fijado. Presionar nacimiento. Pero ahí sí se lo doy. ¿Qué hago? Se lo devuelvo. Este está acá. Este... Nació el 7 del 2000. Y tienen que ser nacidos antes de enero. O sea, que nada. No, este es menor. No me pasa nada. Dime qué pasa. Me voy a mosquear. Ah, tienes menos de 18 años. Vale, vale. Que si lo pulso me lo dice. No he trabajado mal ahí fuera. Te invito a tomar algo. Espera, ya no es legal servir nada más por hoy. Olvida lo que he dicho. Bueno, no he tenido ningún incidente. Bueno, sí, uno. Porque se me ha colado un menor, pero... Dentro de lo malo. Encima, que en las cámaras aparece la hora. Y en el flyer aparece la hora de cierre. Ah, pues no me he fijado. Menudo peligro más en Miss de portera. No. O sea, se me ha colado un menor. Adentro de 11, creo. ¿No? O 10. Ahora no estoy segura. Oh, que hoy venía Luke y Dave. Soy Dave del Kingshead. No puedo contratarte a tiempo completo. En estos tiempos... Joder. Los trabajos son día a día. Pero puedes mirar el perfil de Boneser. ¿No? ¿Cómo se Boneser? Sí. Cuando te falta para ser vigilante jefe. Recuerda, apaga doble. Sí, me lo dijiste ayer. Ah, sí. Solo me falta olvidarme la cabeza. Vale, aquí tenemos a este señor. Esta es mi vida ahora. Vaya, sí, te han dado un antro encantador. Soy la gente de... Pero puedes darme a mi señor si quieres. Es mi trabajo con... Dame tu visada de residencia de transición. Venga, espabila. Lo tendrás en tu bolsa. Roboto. Yo no quiero dárselo. Se va a quedar con él. Ah, un mes. Y en la lista de deportación, por lo que veo. No te preocupes, volverás a casa enseguida. ¿A 150 kilómetros de aquí? Oye, déjate de rollo franchutes. Si fueras tú, iría haciendo las maletas. Pero no, nuestra florecita especial no puede marcharse con dignidad, ¿verdad? Como quieras. Si consigues esos dos kilos y medio, quizás te dejemos quedarte. Por ahora, en cualquier caso, el mes que viene ya veremos. Eres fuerte y no olas mucho, ¿eh? Estupendo. ¿Qué demonios? Si todo va bien, quizás tenga un trabajo para ti yo mismo. Di gracias, agente Yu. Gracias. ¿Lo veis, Euro? Creo que esto podría ser el principio de una hermosa relación. Añadiremos trabajos del Kingsgate al Bonser. Siempre necesitan carne fresca. Volveré en una semana. Sigue trabajando, no la cabes. Y recuérdate, observamos. Siempre estamos observando. Ahora ponte a trabajar. A ver, porque no quiero ver a la vecina. El ascenso de avión tras el Brexit sigue rompiendo con la política establecida. Como líder de un partido extremista antes minoritario, el fundador Simón Taverne ha demostrado su ocupacidad para abrir todo esto. Ya lo he leído antes, ¿no? Ah, es este, ¿no? Local News. Las tensiones entre los ciudadanos británicos y las personas de origen europeo se han incrementado. Al estallar la violencia junto al bloque de reubicación de Ciudadanos 5. El agente de integración Yu ha declarado. Aquí es donde los dichosos progres se pondrían a hablar de tolerancia y de integración. Vale, ya de chorradas, por lo que a mí respecta ya pueden subirse al barco con sus amigos euros. Ok. 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 Gracias por ver el video.